Expo Antad y Alimentaria México 2020 En su edición digital Es el espacio ideal para conectar, realizar negocios Y conocer las nuevas tendencias y tecnologías de la industria Detallista, proveedor, restaurantero, hotelero Conéctate para crecer Del 14 al 23 de octubre A expoantad.com.mx Muy buenos días Estamos con Manuel Álvarez Cerente de Convención de la ANTAP Nos concedió una entrevista a Riferio FMX Manuel, el momento El momento de esta Expo pues es muy especial Tienes muchísimos años Organizando este evento tan importante Y bueno, las circunstancias Se han puesto un reto bastante grande Manuel Platícanos un poco ¿Cuáles van a ser los puntos claves de esta versión digital? Tomando en cuenta el contexto económico La situación sanitaria En fin, por favor Sí, cómo no, muchas gracias Darinel, muy buenos días Efectivamente Es una edición atípica Por completo Es un momento Muy interesante Para reactivar la economía A través del comercio detallista Y esta reactivación Está pensada precisamente Para que los que son O los que desean ser proveedores De las tiendas Pues tengan ese empuje Ese impulso adicional Que tanto están necesitando Lo más fácil hubiera sido Pues no hay evento Y nos vamos a la edición 2021 Y ahí dejamos que las cosas Rueden como puedan rodar Sin embargo En esta situación de compromiso Que tenemos Con la comunidad Que atiende al comercio detallista Y al mismo comercio Que representamos Pues es que ideamos Hacer esta modalidad digital En este ejercicio Con el que estamos teniendo ahora nosotros Existirá igualmente reuniones Entre el que compra Y el que vende Y tendrán su tiempo Para dialogar Y tendrán la oportunidad De soportar Su presentación Con un video Con información adicional Que quieran tener En una presentación En PDF En PowerPoint Tan sencillo como eso ¿No? Y obviamente Es complicado Porque hay que romper paradigmas Mucha gente está En la insistencia De que Yo verdaderamente Vendo De manera presencial De manera digital No hago nada Y cuando les hacemos La pregunta Bueno entonces ¿Vas a dejar Que tu empresa Se quede En stand-by? Pues como que Empiezan a reaccionar Y aceptan Este reto Es un reto Para ellos De poner Su inversión A través De una cantidad De reuniones De entrevistas Con gente De tiendas Y lo verdaderamente Relevante Es que Nuestros asociados Tomaron la decisión De comprometerse De comprometer A sus compradores Y de generar Una fuerza Que realmente Empate Con Quienes son Sus proveedores O quienes desean Ser sus proveedores Para que tengan Estas reuniones Estos encuentros De negocio Es complicado Pero no es posible Y lo estamos Haciendo muy bien Vamos de manera Muy favorable Y lo estamos logrando Excelente Manuel Algunos puntos Claves Que quieras destacar De esta opción Digital Para el auditorio De retailers MX Por favor Sí Obviamente La entrevista Que se llega A realizar Es en tiempo En vivo Es en tiempo real Es de manera Digital Y para poder Realmente Accesar Pues lo más importante Es que cuenten Con los elementos Suficientes Para poder tener Una entrevista Primero que nada Pues la computadora Lo pueden hacer Desde su teléfono Incluso Hicimos un ejercicio En el mes de agosto Y algunas de las entrevistas Se dieron A través del teléfono Y se dieron muy bien Pero lo que deben Considerar Es tener un micrófono Y una cámara En su computadora Porque hubo gente Que nada más Tuvo la oportunidad De realizarlo Telefónicamente Porque no sabían Que tenían Que contar Con una computadora Con una Cámara Y con una situación De micrófono Esas son Las situaciones Más relevantes ¿Qué deben De presentar Los que venden Por las características Principales De sus productos ¿Cuál es su capacidad De producción? Capacidad De financiamiento ¿Qué tipo De empaque Es el que utilizan? Si pueden Entregar Tienda por tienda O lo pueden Hacer a través De un centro De distribución Y obviamente La más interesante El precio Calidad y precio Son las dos Variables De mayor relevancia Para que una negociación Se pueda llevar a cabo Entonces Esas son las características Principales Para poder realizar Una entrevista ¿Y con qué contamos Con la herramienta Para que la gente Tenga la oportunidad De Me refiero a los compradores Tenga la oportunidad De conocer un poco Más a las empresas Le solicitamos Un logotipo Un video O una imagen Del producto De la empresa Y formamos Un catálogo Y este catálogo Trae cierto historial Del producto Cuáles son sus bondades Cuáles son sus beneficios Y el comprador Tiene oportunidad De consultar Esta información Y de tal suerte Que Pues empiecen A generar Las entrevistas También El que vende Esto es El expositor Tiene la oportunidad De solicitar La entrevista Con la cadena Comercial Que más sea De su interés Ya sea por ubicación Por tamaño O por tipo De producto Que manejan Entonces Las dos partes Tienen alternativas Las dos partes Tienen oportunidades De hacer negocio Y lo que estamos Haciendo Es brindarle La oportunidad De encontrarse Perfecto Manuel Platícame Por favor De los speakers Del panel De conferencias ¿Qué va a haber? Muy bien Fíjate que Esta pregunta Es bien interesante Porque pues Bueno Por un lado Las La temática De las reuniones De negocio Estas no tienen Variación Estas Se ofrece Un producto Hay una producción Hay un precio Etcétera Pero el programa De conferencias Si tuvo variables Interesantes Interesantes Porque ya teníamos Armadísimo Nuestro programa De conferencias Con temas Y temáticas Muy específicas De cómo estaban Sucediendo En ese momento Los negocios Y cómo estaban Sucediendo Situaciones Económico Y políticas Pues cambió Todo esto Definitivamente Cambió Y ahora Lo que está cambiando También son las temáticas Los speakers Y tendremos Alrededor de 90 Pláticas La mayoría De ellas Son grabadas Esto es Los speakers Tendrán la oportunidad De grabar Su plática Su conferencia Y nos la presentan Y a partir Del primer día Del evento Que es el día 14 Miércoles 14 de octubre Pues aparecen ahí Ya Todo el punto Este portafolio De conferencias Habrá algunas Que serán en vivo Y serán en vivo Porque Es vital Para quien da La conferencia Tener una interlocución Con quien Está viendo Y podrá existir El clásico Momento De preguntas Y respuestas Claro Las que son grabadas Tienen la misma Situación Pero exclusivamente A través de un chat En donde se manda Un texto De una pregunta Y en 24 horas El speaker Tiene la oportunidad De devolver La respuesta Entonces son 80 pláticas Muchas de ellas Sobre el tema De la tecnología De cómo Llevar a cabo Relaciones Comerciales A través Y con el soporte De la tecnología Otras de ellas Hablarán Sobre los recursos Humanos Muchas Estarán hablando Del home office Una modalidad De trabajo Que está Pues es la única Que podemos tener Ahora Y algunas Otras Hablarán Sobre bondades Y beneficios De productos Porque se harán Para exhibir Y preparar Ciertos Platillos Ensalzando Las bondades De estos productos Entonces Son cerca De 90 reuniones Todavía tenemos La gente No solamente Las podrá Disfrutar Durante los días Que dura El evento Sino que se quedarán En nuestro portal Hasta el mes De junio Fecha en la que Celebraremos La versión Presencial 2021 Perfecto Manuel Esto me hace Pensar En un público Más amplio Cambia el público ¿Cómo lo tienen Visto esto? Claro El perfil Del público No cambia Los que van A escuchar Las conferencias Serán personas Interesadas En el sector Detallista En la industria De la alimentación Si cambia La cantidad Aquí la diferencia La diferencia Sustancial Es que no dependemos De un salón Físico Para poder Llevar a cabo Esta reunión Igual Y el primer día Lo escuchan Diez personas Una conferencia Al segundo día Podrán escucharlo Cien personas Al tercer día Lo podrán escuchar Cincuenta Y entonces La cantidad De personas Que van a escuchar Una conferencia Ronda alrededor De los mil personas Interesadas En el tema Y en el speaker Si cambia La cantidad Favorablemente Cambia Porque lo que Se puede transmitir De conocimiento A las personas Interesadas Pues se amplía El panorama Y para una cantidad Mayor de personas Los temas También se transforman Porque estamos viviendo No un México Diferente Un mundo Diferente Y por completo Vamos a hacer Las cosas Del interés Del escucha Con información Muy relevante Del speaker Definitivamente Manuel El mundo Está Está cambiando Y bueno Veo Las piezas Promocionales De la EXP De esta EXP Digital Esta promoción Tan interesante Que están haciendo Respecto al Soft Tour Platícanos Hay oportunidad De visitar Virtualmente Tiendas En otros países ¿Cómo funciona Fíjate que es una Pregunta bien Interesante Porque Me lleva a hacer Un poco Memoria De la planeación Que hicimos Del Formato Digital Versus El tradicional Que es el Presencial Cuando empezamos A revisar Todas las actividades Que llevamos a cabo Pues solamente Prescindimos De algunas De ellas Que no había Otra forma Más que hacerlas Presenciales Y dar las características Circunstancias Que estamos viviendo Pues esas No se podían Llevar a cabo ¿No? Caso típico El cóctel De bienvenida ¿Sí? Ese definitivamente No hay forma De llevarlo a cabo Y cuando llegó El turno De La visita A tiendas Y a los centros De distribución Comentábamos Que existiría La posibilidad De conocer O una tienda O un centro De distribución De manera Grabada Dicimos ¿Por qué no? La cadena Comercial Nos hace Un video De su tienda O de su centro De distribución Y llevamos a cabo La visita A tiendas La tradicional Visita a tiendas Y uno de nuestros Y uno de nuestros Colaboradores Ceci León Tuvo Pues la ventaja De hacer una Investigación Interesante Y encontró Que hay una Empresa Que hace Precisamente Estos servicios Visitas A tiendas Y aquí lo interesante Es que son Visitas a tiendas Algo que De manera presencial No podríamos Haber realizado Y entonces Tendremos Visitas a tiendas De Londres De Europa De Estados Unidos Y obviamente Conoceremos Algunos de los Aspectos Primordiales Básicos Estratégicos De De este tipo De cadenas Comerciales ¿No? En el extranjero Todas ellas Autoservicios O tiendas Departamentales Muy ad hoc A lo que tenemos Nosotros En el portafolio De nuestros Asociados Y entonces Aquí lo más Interesante Darinel Es que el programa De conferencias Y este tipo De actividades Específicas Como el tour A tiendas O Las activaciones Que tenemos De food Connections Primero que nada No hay límite Para la cantidad De personas No hay horarios No hay un horario Específico Para que realices Tu visita A las tiendas O tengas oportunidad De escuchar A un chef Preparando Un producto X O escuchando A un speaker De trascendencia Que pudiera Darnos información Muy valiosa A través De su conferencia No hay horarios La segunda No hay una cantidad Mínima Máxima Para que esto Se lleve a cabo Y lo más interesante Es que podremos Visitar Sin la necesidad De viajar Algunos conceptos De tiendas De otros países Entonces pues Nos quedó Mejor Que lo que Estábamos realizando Tradicionalmente ¿Qué sucede Con esta situación? Pues que llegaron Para quedarse Entonces repetiremos Ejercicios Tantas ediciones Se hagan De este evento Presencial Tendremos un híbrido De este tipo De actividades Que facilitarán Obviamente A mucha gente El poder visitar Estas Estas Tiendas ¿Verdad? Sí Qué interesante Y justamente Pues aquí Empieza Esa parte Híbrida La estrategia Híbrida A formar Ya Parte De Los nuevos Eventos Que están Por venir Manuel No puedo Dejar de Preguntarte Yo te conozco Desde hace Muchos años Has Liderado Esta Expo Durante Muchos Años Cuéntanos Rápidamente Cuál es la sensación De estar organizando Una expo digital Y Cuéntanos De la primera expo Que te tocó Organizar Ya como Gerente de convención Manuel Por favor Claro Mira Te voy a platicar En cifras Teníamos Siete mil metros Cuadrados En lo que ahora Es el World Trade Center Antes Hotel de México Y ciento setenta y dos Espacios de exposición Al día de Hoy En esta edición Estábamos teniendo Ya comercializados Cincuenta y cinco mil Metros cuadrados Con más de mil quinientas Empresas participando En el evento Las cifras Se transforman Y tendremos Ahora la certeza De los encuentros De negocio Es algo que Medíamos De alguna manera Incipiente Porque eran cifras Así muy Genéricas Muy generales Y al día de hoy Tendremos Por lo menos A dos mil Compradores Comprometidos Para realizar Reuniones Esto que quiere decir Que si cada uno De estas dos mil Personas Realizara en estos Ocho días Que va a durar El evento Cuatro reuniones Diarias Serían Por lo menos Ocho mil Reuniones Por día Por cuatro Serían Sesenta y cuatro mil Reuniones Seis mil 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 Reuniones Confirmadas Esto es algo Que no podíamos hacer Anteriormente Porque no podemos Tener el control De la gente Que va paseando Que va transitando Por un espacio Por un pasillo Pero ahora Tendremos La oportunidad De cuantificar Esta cantidad De reuniones O sea Por lo menos Vamos a tener Sesenta y cuatro mil Reuniones Confirmadas Con gente Del extranjero Y del extranjero Te digo De África De Asia De Europa Obviamente De América Y principalmente De México Y Empresas También Expositoras De todo el mundo Cuando empezamos A comentar Que tendríamos Esta versión digital Pues la gente No estaba muy Convencida De que esto Fuera a funcionar Día a día Se están terminando De convencer Y Me preguntabas Cuál ha sido Mi experiencia La principal Experiencia Que he tenido Es que Tenemos la oportunidad De innovar Y de transformar El evento Como mejor Le convenga Al expositor Y al visitante Profesional Sea nuestro Asociado O sea Un comprador Externo La innovación Es lo que nos ha Caracterizado Y eso De verdad Le agradezco A la alta dirección Que nos da La oportunidad De transformarnos Evento Con evento Muchísimas gracias Dariner Por esta oportunidad Sí Manuel Gracias A ti Tengo Dos preguntas Más Ah por Por favor Si te parece Una es Justamente Como Como Aterriza El John Venture Que tienen Con Alimentaria Con España Y Básicamente Que Que planes Hay con Esto Bien Mira Alimentaria Vino A Transformarnos A darnos Un giro 360 grados Nosotros Consideramos Que el evento Ya era Internacional Porque teníamos A una cantidad De participantes De otros Países Y pues Que era su error Porque realmente El evento Es internacional Cuando tiene Hasta nombres De actividades Pues en otro Idioma Y nosotros Insistíamos En continuar Con nombres De actividades En español Y cuando nos dicen Oye es que si de verdad Quieres que sea Internacional Pues empieza Por los nombres ¿No? ¿Qué sucede Con Alimentaria Que también han tenido Un aprendizaje Interesante Ellos? Este ejercicio Digital Los ha movido Absolutamente Y A ellos Les llegaron A preguntar Sus mismos Clientes ¿Por qué Antas Si puede Transformar De manera Digital Una edición Que ustedes Están Cancelando Ellos En sus Eventos Se están Yendo Definitivamente Al 2021 Es más fácil Para ellos Porque es Bienual Y cuando Dicen ellos Es que Los dueños Realmente Del evento En Antat Pues son las Cadenas Comerciales Que son Las que Se pueden Comprometer A que Los compradores Tengan Este tipo De entrevistas Entonces Esta es La parte Interesante Con Alimentaria Exhibitions Ambos Estamos Aprendiendo Ambos Estamos Compartiendo Experiencias Y ha Ha sido De un Enriquecimiento Extraordinario Para Ambas Partes Pues Manuel De verdad Que Seguramente Hay una Curiosidad Tremenda Ver esta Expo Digital Una Expo Tradicionalmente Famosa Por su Piso De Exhibición Por sus Eventos Por su Alegría Por todo lo que Ya conocemos Ver esta Nueva Versión Digital Va a ser Un gran Reto Y una Gran Experiencia ¿Tienes Algún Mesa Final Para El Público De Retailers Para El Público De Antat Si Como no Pues no Dejen De Participar En El Evento Ya Estamos Integrando La Página Expontaz Punto Com Punto MX La Estamos Nutriendo Con El Programa De Conferencias La Estamos Nutriendo Con La Lista De Expositores Que Van A Participar Y Si Quieren Asistir Al Programa De Conferencias La Buena Noticia Es Que Es Absolutamente Gratis No Tiene Costo Alguno Lo Único Hay Que Hacer Es Ingresar A La Página Registrarse Ingresar Sus Datos Y Pueden Disfrutar De Un Maravilloso Programa De Conferencias Los Encuentros De Negocio Tienen Un Precio Si Las Empresas Están Interesadas En Participar Lo Pueden Hacer Y Dentro De La Página Están Incerto Los Paquetes Y Sus Precios No Dejen De Asistir Va A Ser Una Experiencia Más Que Interesante Va Ser Una Experiencia Enriquecedora Pues Muchísimas Gracias Manuel Con esto Damos Terminada La Entrevista Para Retailer En E Muchas Gracias A ustedes Chau Chau